There's no place I'd rather be Creary Puppies, ¿cómo están? Este es Kevin y bienvenidos a este video Señores, llegó el día, a dos semanas de lanzamiento de Black Ops 3 Nos han dado la noticia más cruel que podemos escuchar para la antigua generación Estamos hablando de Xbox 360 y Playstation 3 Y llegó el momento en el que todos estaban dudando de qué iba a pasar Si iba a haber Season Pass y después de todos los recortes que le hicieron a la antigua generación Qué es lo que iba a pasar con Call of Duty Bueno, señores, ya es oficial, no va a haber Season Pass Y tampoco va a haber The Giant Ok, entonces, señores, básicamente Call of Duty Black Ops 3 es la expansión más pedorra que podemos imaginar Para la antigua generación sobre la saga de Call of Duty Porque si están de acuerdo que literal solamente va a ser un juego de multiplayer Y si vas a querer jugar Zombies, vas a poder jugar Shadows of Evil Y no va a haber más Ahora, vamos a dejar una cosita en claro Qué es lo que yo pienso Y es lo que puede llegar a pasar Está confirmado que no va a haber Season Pass Y esto lo sabemos por la página de Xbox De acuerdo en la tienda de Xbox Que te dice que el Season Pass y The Giant No van a estar disponibles para Xbox 360 Literal, así lo dice Ahora, ¿cuál es mi teoría? Yo pienso que va a ser como que más Si el público lo pide, si el público lo demanda No tanto como que salga el Season Pass Sino que puede ser que salgan los DLCs Pero por separado Obviamente, también podrían pensarse O podríamos decir Que no tienen que estar al mismo tiempo que salen en el Season Pass Esto quiere decir que, por ejemplo Salen los DLCs de básicamente el Season Pass Se actualiza con los nuevos mapas Digamos en PlayStation 4 Y en la antigua generación Cuando le toquen salir de esos mapas Por ejemplo en el One Que tarda un mes Digamos que podría ser que para el 360 Tarde una semana más o dos semanas O sea, es algo que yo pienso Que podría llegar a pasar Pero lo que sí sabemos Es que chavos No va a haber Season Pass Así que quiero que ustedes En los comentarios Me dejen ¿Qué van a hacer? ¿Qué decisión van a tomar? ¿Van a tomar la decisión De que si ustedes están en la antigua generación Se van a cambiar ya A la nueva generación Por Call of Duty O de plano van a decir A la mierda Call of Duty Ya no juego esta wea Y me quito de las consolas De acuerdo chavos Así que yo quiero ver sus comentarios Quiero ver qué opina Recuerden que si este video les gustó Por la información Regálenme un like Y mientras tanto Síganme en Twitter Para que estemos en contacto Podamos cotorrear Y mientras Yo me despido Hasta luego Hasta luego Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!